Desde el aire, un parásito asesino llega para que las hormigas gigantes recuerden que no son ni serán nunca las líderes supremas. ¡Te lo contamos! Como es habitual, la superioridad de las hormigas gigantes ha marcado precedentes y han destrozado a todas las colonias que han osado hacerles frente. Pero las hormigas gigantes han roto una regla de la naturaleza. Son demasiado fuertes y no pueden ir en grupos, ya que si van, llaman demasiado la atención de su némesis. Las moscas asesinas. Estas moscas llegan sigilosamente, poniendo un huevo en el abdomen de cada hormiga gigante. Ante su presencia, la intranquilidad de las hormigas es evidente y se frotan constantemente el abdomen para intentar evitar lo inevitable. Cada huevo de mosca parásita será una larva que se alimentará de las listeras de las hormigas gigantes, como si de un alien de Ridley Scott se tratase. Posteriormente, la larva saldrá del cuerpo sin vida de la hormiga para iniciar su nuevo ciclo. Nadie en la naturaleza debe olvidar que siempre hay un enemigo más fuerte. Y si quieres saber más sobre otros insectos, no te pierdas nada en mi otro perfil, arroba macro.artist, donde te enseñaré que la ciencia ficción no es nada al lado de nuestro pequeño mundo.